Estamos discutiendo, él viene, me agrede, yo lo grabo, viene y se va, se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza él a grabar, le digo yo que me devuelva mi cosa, yo me largo de aquí, que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver, y me dijo que no, que me iba sin nada, me iba sin dinero, sin nada, yo viendo por ahí, no soy de aquí, no tengo vehículo, no tengo nada. Ok, entonces ustedes están discutiendo de qué? Porque yo me quería ir. Ok, entonces, esta noche, tú te querías ir, ok, y él no quería que tú te vayas. Me escondió mi pasaporte y después me lo dio, pero me lo dio sin mi pertenencia, o sea, me lo dio así, y sin dinero, ¿dónde voy yo? Aquí. Ok, tú querías ir, él no quería que tú te vayas, sin tu pasaporte. Lo escondió, llamó a su seguridad, dijo que él lo tenía que esperar a siete minutos, y después me dijo, da la vuelta por ahí para darte el pasaporte, porque él entró por ahí, cuando yo doy la vuelta, pero no por ahí, por donde él me dijo, entró por aquí, él lo tenía ahí guardado. Él me lo escondió y hizo creer que era el seguridad que lo tenía. Ok. Y me lo dio, y después yo le dije, ok, las cosas que me faltan, que son mis pertenencias, ah, no, que yo me voy sin nada. Y yo, ok, pues dame dinero para irme entonces, quédate con todo, dame un que sea mil para yo irme, y no me quería dar nada. Karina, ¿y tu teléfono? Mi teléfono, él me lo devolvió, pero me borró toda mi cosa que yo tenía de evidencia de él, me lo borró. Me lo borró, yo tengo par de cosas, pero no la tengo yo, la tiene mi amiga, y yo se la mandé, pero mi cosa hoy aquí, me lo borró. ¿Tu amiga la tiene? Sí. ¿Esa evidencia que pasó esta noche? No, ¿qué ha pasado? Antes. Antes. Él te di, él te golpeó. Aquí estábamos fajándonos los dos, porque no me quería dar mis cosas. Explícame lo que pasó cuando ustedes estaban fajando. O sea, mira, él es de las personas, por ejemplo, por ejemplo, él viene, te da tu matapollo normal, cuando tú vienes para andar, él comienza a grabarte, y después te quita tu celular, y te borra todo, y él se queda con todo lo que él tiene, la madre de ti. ¿No? ¿Hacen un video? Normal, él viene, te da, cuando te da normalmente, ya, él comienza a grabar, y cuando tú vas a agredirlo, ah, no, tú eres tú que me está agrediendo, yo lo tengo aquí. Él hace por eso, todos los videos que yo he tenido, los he tenido que mandar, y los borro, para que otra gente lo tenga, porque se mete mi celular, y me lo borra, y no tengo nada. Ok. Pero explícame lo que, entonces, 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 qué pasó cuando ustedes empezaron a bajar, explíqueme lo que pasó. No, porque ya, yo estoy aquí, ya, tengo de ende, ahorita, pidiéndole mi cosa, y me dice, me suelta, que no, que no me va a dar nada. Tú te vas pidiendo tu cosa. Que me quiero ir, eso, por eso yo estoy diciendo, o sea, que va a ser la policía, me van a dar mis cosas para irme, me llamó la policía, me dijo, ah, vete, o sea, antes que lleguen, que si es lo que se conté, yo, porque yo tengo que irme, dame mis cosas, y yo me voy, o ellos que me ayuden a mis cosas, y me largo, yo no tengo que irme de ningún lado. No, aquí, normal, me puso así, y me estaba agarrando, o sea, no, o sea, agarrándome los brazos, y me pegó de ahí. Ok, ¿por qué él hizo eso?, ¿por qué?, yo me lo fui encima para que no me devolvieran mis cosas, porque ya, tú estás. Claro, no, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, él te cogió de los brazos, y me pegó ahí, porque no estábamos, estábamos forcejando los dos. Ok, ok, yo te voy a explicar lo que va a pasar, ¿ok?, para que tú sabes mejor lo que estás pasando, ok, él no quería apresar cargas, ok, él no quería que nosotros te haga esto, pero, lo que nosotros estábamos investigando y la evidencia que nosotros tenemos que es mandatorio aquí en Florida, es mandatorio que nosotros, en cualquier situación de violencia doméstica, porque ustedes están juntos, es mandatorio que nosotros tenemos que arrestar la persona que estaba haciendo el golpe. Pero yo tengo un video donde... Yo voy a hablar con tu amiga también. Ok. Pero él tiene video también. No, pero yo tengo, porque ella volvió de verdad y partía con fe. Pero escúchame, escúchame bien porque yo sabía lo que está pasando. Mira, señora. Espérate, escúchame, por favor, ok. Yo te voy a explicar lo que va a pasar. Él no quiere ayudar nosotros porque en este momento, en esta situación, él es la víctima, ok. Él no quiere ayudar nosotros. Entonces, lo que va a pasar una persona con el estado, escúchame, por favor, por favor. Cuando él llega, cuando tú llegas ahí, van a llamar a él, la persona con el estado, servicios de víctimas, ok. Van a llamar a él, preguntar lo que él quiere hacer con el caso. Cuando él dice que él no quiere hacer nada, él no quiere que te sacagues, él no quiere que tú estés ahí, en la casa, ellos te van a sacar, ok, mañana, ok, para que tú sabes. Tú no vas a estar ahí lejos, él te va a recoger mañana, es lo que él me dijo, ok. Yo voy a hablar con él a decir el proceso que tiene que pasar, ok. Ok. Si tú no quieres hacer nada con él mañana, cuando tú vuelves aquí a coger tus cosas, llama a nosotros primero. Pero, la evidencia que, la evidencia que nosotros tenemos es tu trabajo. Ahí no pasa, atrás de él, con un pa... Pero yo tengo cosas de él ahí, en mi celular, mi amiga lo tiene. Sí, pero es un viejo, es todo el problema. Pero es que ella me tiene cansada de los mismos, y me quiere... Mira, el otro día yo me quería ahí. Yo sé. Y no dejaba ni un Google, ni que nadie pasara de allá, para que él me sacara de ahí. Entonces, llama la policía, enseguida. Me quitan los teléfonos. Si él te quita el teléfono, en el proceso que tú estás tratando de llamar en 911, eso es una cosa criminal. Nosotros podemos arrestar a él, si él te está quitando el teléfono cuando tú estás tratando de llamar en 911, ok. Lo mismo. Ok. Es una violación. Nosotros podemos arrestar por eso, ok. En el futuro, cuando algo pasa de violencia, llama a nosotros enseguida. Quítate de la casa, vete corriendo, llama a 911 enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!